Hello everybody, hola, ¿cómo están todos? Bueno, acá tenemos cáscara de piña, tenemos canela y clavo de olor, y manzana, pero manzana de agua, que normalmente acá en Perú se usa para hacer puré de manzana y se usa para poder, este, bueno, puré de manzana y agua de manzana, ¿no? Bueno, vamos a preparar una riquísima chicha morada. Para esto, todo lo que tenemos acá es para un hoyón de chicha, una olla grande, más o menos, tendrá unos 5 litros. Y le vamos a echar lo que no puede faltar, el maíz morado. El maíz morado, que no puede faltar. Sin el maíz morado no es chicha. Bueno, ¿qué es el maíz morado? Es este. Sé que muchos no lo conocen, pero este es el maíz peruano. Y para que salga bien, yo normalmente lo desgrano, ¿no? Entonces tenemos la cáscara de piña y tenemos el maíz morado, la canela y clavo y la manzana, que no puede faltar, ¿ok? Entonces vamos a desgranar todo el maíz y lo vamos a lavar recontra bien, porque a veces está guardado. Y vamos a poner en la olla a hervir toda la mañana para que en la noche tengamos la rica chicha para tomar junto con el, para, en la cena. Bueno, chicas y chicos, espero que lo estén pasando bonito y, y bueno, esa es una receta que tengo y van a ver más tarde cómo quedó la chicha, ¿ok? Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso, espero que ustedes también estén preparando en casa una rica cena navideña, que Dios los bendiga. Les recomiendo hacer la chicha temprano, súper temprano, para que lo puedan enfriar y luego ponerlo en la congeladora, ponerle hielo, lo que ustedes quieran, ¿ok? Que tengan una linda, un lindo día.